Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad aunque es más turbio como y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones que en doble vida son sicarios del mar y entre esos tipos y yo hay algo personal. Pues sí, ahí empezamos. Entre esos tipos y yo siempre hay algo personal. Buenos días, estás en Talavera, no se entera. En este caso ni siquiera en Talavera, estás con Pilarica Dinamitera, aquí haciendo un soliloquio sobre lo que está ocurriendo en este país y en el mundo. Porque cada día que pasa se da uno cuenta de quién nos gobierna, de que estamos totalmente absorbidos intentando sacar la cabeza cuando sería mucho más fácil unirnos y decir hasta aquí hemos llegado y de aquí no pasamos porque nosotros, los trabajadores, las trabajadoras somos muchísimos más que los que están en el poder. Y yo me niego a pensar que tengamos que ser dirigidos por personas que lo único que buscan y es que se ha visto, sean del color que sean, que van a llenarse los bolsillos y a tener notoriedad y a tener poder. Y eso se tiene que acabar. Todo el poder para el pueblo. Yo no voto, pero no me estoy parada tampoco. No sé, que la gente dice no, si no votas es que no te importa. Sí que me importa el mundo. No soy ni española ni europea ni nada de nada. Soy antifronteras. Yo creo que las fronteras solo han crecido para hacer daño y para causar más sangre. Y estoy un poco hasta las narices de que nos quieran dirigir incluso desde Europa. No tendremos bastante con que nos dirijan estos inectos que tenemos en el gobierno y en la oposición. Y los que quieren venir no sé, yo se quieren dar baños de multitudes dentro de nada tendremos a esta gente que nos quiere dirigir también con el plasma preparado como un tal María Nicole Corto porque eso se ve de venir, es así. Pero de todas formas si yo no veré ojalá lo vean mis hijos que nos gobernamos entre nosotros mismos que no necesitamos votar que sabemos lo que queremos queremos vivir en paz queremos tener trabajo digno y ya está una buena sanidad y una buena educación y todo el mundo trabajo digno y que no se rían en nuestra cara que cuando les conviene nos ponen en las narices la puñetera constitución que muchos de nosotros ni votamos porque no creíamos en ella muchos de los que ahora votan que son republicanos tampoco votaron porque lo primero que te metieron por las narices quisieras o no es que esto era una monarquía una monarquía amañada amañada por los de siempre lo dejó el señor asesino del bigote y le llamo señor por no llamarle bueno ya le estoy llamando asesino del bigote lo dejó todo atado y bien atado y estos que llegaron con la marca de los borbones llegaron tan putrefactos como el que se fue y eso es lo que hay y vamos a seguir si queréis en este momento estamos en directo aquí pilarica dinamitera sin bozal y sin red podéis entrar el chat está abierto rodeados de protocolo comitiva y seguridad viajan de incógnito en autos limitados a sembrar calumnias a mentir con naturalidad a colgar en las escuelas su retrato se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías listas negras y arsenales resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande se alman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto la culpa es del otro si algo les sale mal entre esos tipos y yo hay algo personal efectivamente entre esos tipos y yo siempre hay algo personal que nos están mangoneando como si fuéramos marionetitas de feria y nos dejamos hacer además siempre que pasan cosas la culpa es del otro aquí tenemos el y tú más en todos los aspectos la corrupción ha llegado vamos aquí está el honorable Puyol y la señora que le acompaña la honorable amita de casa que no se metía en nada ay, ay, ay qué peligro tiene no sabía dónde tenía el dinero y así estamos todos están saliendo cuentas que con todo el dinero que nos han choriceado durante 30 años tendríamos de sobra para pagar la deuda para buena educación y para que no hubiera tanta gente en el paro porque hay muchas cosas que hacer si hay trabajo de sobra si se quisiera hacer y en vez de mandar como se está yendo la gente con cabezas con buenos científicos mandarlos fuera aquí que sea estamos aquí que qué hacemos sector servicios tenemos que estar pensando ay, que no llueva este año mucho sol y playa playa y sol y es lo único sueldos de miseria y ahí seguimos no hay otra cosa y yo me niego a pensar que eso puede ser posible para siempre a ver cuando abrimos los ojos y despertamos de una vez por todas estamos viendo que aquí hasta a los que parecían más éticos están todos vamos se le ha venerado en Cataluña este señor y está toda la familia pringada hasta los huevos no sabían que tenían una herencia de un montón de millones no lo sabían no sabían ni dónde no la habían tocado yo tengo una herencia y como no tengo para acabar el mes seguro que sé dónde la tengo y vivo con ella porque no voy a estar pasando hambre cómo estarán estos señores Ferrusola y Puyol de adineraditos honorables una leche honorables las familias que les están sacando de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca volvemos ahora misma dónde está esa constitución todos tenemos el derecho a una vivienda digna dónde está que sólo cogen las partes de la constitución que les compensa y que les interesa a ellos está viendo que los señores estos diputados que tienen vacaciones a totrapo bueno el resto cuando están trabajando también tienen vacaciones porque las fotos muchas veces las imágenes valen más que mil palabras te los encuentras ahí arrebujaditos durmiendo la siesta en el congreso para eso les pagamos a la gran mayoría y cuando tienen que dar la cara lo hacen a través del plasma que es lo más lo más bonito que hay porque así no tiene nadie que hacerte preguntas embarazosas aunque como no tenéis vergüenza nos seguís engañando seguís siendo unos pinochos total y absolutamente y ahí seguís y ahí continuáis y ahora estáis que echáis trizas porque estáis viendo por ejemplo ayer sábado 31 de enero la gente que salió a la calle porque no es que piensen que sea mejor es que piensan que dentro de lo malo yo eso también lo pienso si no nos dirigimos nosotros que nos dirija otro que no haya estado metiendo la mano en la saca por lo menos que cambie que cambien los de robarnos porque si entendemos que estos ya lo han hecho PP, PSOE nos han estado metiendo la mano en nuestra buchaca durante un montón de tiempo pues ahora que nos lo metan otros que no le hayan podido meter que se reparta el choriceo que eso es lo que va a haber porque otra cosa nada y como han visto que en Grecia han tenido una mayoría casi casi absoluta pues este gobierno que tenemos mentiroso que es un gobierno mentiroso torticero es inhumano lo que nos están haciendo pues cogerá y estará poniéndose los dodotis porque les habrá dado vamos colitis aguda de ver que que pueden salir con cajas destempladas para que entren otros eso ya lo y ayer viendo la fuerza que tenían de gente en la calle que ahí había gente que no creo que les vote porque yo he visto por ahí una imagen de la señora Carmen Lomana que me parece a mí que está muy 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 extraño que esta señora vaya a votar a a este partido que convocaba o en fin que esto es lo que hay esto es el circo y vengan ustedes al circo que todo lo que hay se puede se puede empeorar todavía más nos están engañando diciendo que esto va mejor para quien va mejor para los de siempre no porque lo que es en mi barrio en este pueblo que es Talavera de la Reina bueno diré ciudad pero para mí esto no se mueve nadie estamos bueno ahora estarán peleando por haber quien entra en los círculos estos de gobernemos Talavera y pero no creo yo que gobierne en Talavera porque no hay el espíritu por lo menos los otros tienen el espíritu de salir a la calle y de hacer cosas pero aquí poco se ve nada lo que implique el más mínimo esfuerzo no se hace yo es lo que lo veo y como lo veo así y vivo aquí y lo único que veo es que cada vez somos menos personas las que vivimos aquí por eso también puede bajar el paro pero ni por esas en Talavera nos baja el paro y encima se están yendo porque se han ido más de 5.000 personas desde que están estos señores de la urraca azul pero es igual el paro sigue subiendo la gente se está yendo los que quedan rebuscando las basuras a todo trapo y cerrando cada día más comercio que que esto siempre ha sido para el comercio bastante bastante bueno porque bajaban de muchos pueblos de los alrededores que no tienen así comercio en grande y compraba la gente y eso ahora está hoy lo ponen y dentro de un par de meses a cerrar y esto es lo que hay en Talavera pero que no es solo en Talavera esto está sucediendo en casi todo este país y en el resto porque a estos señores de Sirisa les va a pasar tres cuartas de lo mismo de momento ya les están poniendo la soga al cuello y diciéndoles machistas que no habéis puesto a ninguna mujer en el gobierno oye las han puesto en el segundo puesto detrás de ellos no pasa nada si hay que tomarán las mismas decisiones serán estupendas igual bueno vamos a verlo no hay que poner por poner porque mira para qué queremos que pongan aquí nos pusieron tenemos la señora Mato inútil total aparte de otras cosas la señora alcaldesa de Madrid preparada preparada para irse a su casa a hacer una tortilla de patata a ver cómo le sale que ni siquiera sabrá hacer eso la señora Fátima a ver que me diga a mí esa señora qué pinta yo creo que de todo el gobierno y todas las mujerinas que tienen el gobierno para hacer como que son muy equitativos y que no son machistas vamos solo se salvaría un poco la Sainz de Santa María y las demás vamos porque nuestra querida pos propedal esta vamos con la cospe más inútil más analfaburra no se puede ser aparte de una choriza en potencia eso presuntamente porque ahora por decir lo que piensas como somos muy democráticos en este puñetero país te meten en Chirona y lo más grave te cobran 3.000 euros que le estaban quitando a alguien que le he ido por aquí por el periódico de una pensión ridícula le estaban quitando una multita poco a poco eso es lo que tenemos qué bonito es este país qué preciosidad sería si se fueran todos congresos ayuntamientos senados a la puñetera calle pero para siempre para siempre que el congreso sea un teatro que también la cultura hace falta y no dejáis ni que la haya con ese 21% de IVA que habéis metido chorizos ladrones claro cómo os va a importar a vosotros la cultura si sois unos bultos integrales a ver vosotros sabéis lo que habéis gastado en libros no habéis gastado nada con las tarjetitas negras estas que os dieron para gastar a mansalva y por rodillo o lo gastasteis en club de estos de lucecitas y señoras de fachada alegre y vida triste ahí es donde lo gastasteis ¿verdad? pues por eso la cultura no os importa pues yo cogía el senado y el congreso y lo hacía unos centros culturales con teatro y todo lo demás que la cultura siempre es lo más importante y como quien en la cosa nada tiene que perder pulsan la alarma y rompen las promesas y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer nos ponen la pistola en la cabeza se agarran de los pelos pero para no ensuciar van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar sofisticadas y a la vez convincentes no conocen ni a su padre cuando pierden el control ni recuerdan que en el mundo hay niños nos niegan a todos el pan ni la sal entre esos tipos y yo hay algo personal pues si entre esos tipos y yo siempre hay algo personal yo no voy a decir odio porque no odio a nadie pero mala hostia si que se me pone cada vez que veo las mentiras que nos cuestan ahora como estamos ya en 2015 añito electoral todos moviendo ficha a ver como nos podemos colocar cuanto mejor para poder estar pillando cacho ahí tenemos al señor montoro que aparte de tener no se cuantos pisos y no se cuantos dinero cobra por venir aquí a Madrid puesto que les deja en más de 12.000 euros al año por vivienda me cago en la leche cuando tienes viviendas aquí y seguís choriceándonos esto esto no podría ser de otra manera porque claro eso es lo que la gente no ve bien que estéis echando a la gente de sus casas cuando vosotros tenéis un montón de casas vacías que son vuestras pero aparte de esos ya nos dicen que las quitéis pero por lo menos pagad los impuestos en condiciones porque cualquier parado que se va a hacer una chapuza si le pilláis le quitáis el puñetero paro las cuatro perras miserables que nos tenía que dar vergüenza decir que que les vais a dar cuatrocientos euros a una familia con dos hijos vamos y a una familia a una persona sola ¿con qué? eso es una limosna torticera pues la podéis meter por el trasero hay que dar unas pensiones lo primero si no tuvierais que dar pensiones por estar en el paro sería lo ideal que en vez de maquinar que estáis todo el puñetero día maquinando a ver como como podéis solicearnos algo más estuvierais maquinando como arreglar un poquito esto del paro que ya está bien que no no se ha solucionado que no estamos como dijo a velocidad de crucero como dijo un señor que que no sé no recuerdo a mí me pareció marianico el corto pero no no estoy no estoy muy eso pero vamos que era mentira total ya se nota como son como es un humorista con esa cara de rancio que tiene bueno que como lo os digo esto es un soliloquio todo el parecido con la realidad me parece que puede ser un cien por cien no sé ya me diréis pero eso sí los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este de este a oeste y de sur a norte donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro uno de amor y paz y en doble vida son sicarios del mar entre esos tipos y yo entre esos ticos y yo entre esos ticos y yo siempre va a haber algo personal porque lo que no se puede es hacer lo que nos están haciendo y que callemos y que no levantemos la voz y que volvamos a votar que saldrá todavía este señor como se llamaba uy se me ha olvidado bueno y si decimos una señora que vive en el cigarral que además está defraudando hacienda los que quieren dar ejemplo porque ha declarado a la hacienda pública su precioso cigarral pero solamente la vivienda los terrenos que son extensos esos no los ha declarado ay 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 que tan pillado joste con el carrito del helado y luego tanto ir con la peineta y la mantilla las procesiones me cago en la leche hay que ser mejor esto se lo dices tú al papa este que vais a ver que dice que es ahora tan tan de su época y seguro que te dice dolores dolores lo que haces no está bien pues eso es lo que hacéis vosotros queréis la ley del embudo lo ancho para vosotros y lo estrecho para todos los demás pero esto se tendrá que acabar algún día algún día los trabajadores nos levantaremos una mañana sin esta idiotez que nos proporcionan los medios de incomunicación y diremos hasta aquí hemos llegado y de aquí nos pasamos y tendréis que respetarnos no queremos mataros ni queremos haceros nada lo único que queremos es que trabajéis y es que viváis con lo que estáis diciendo que se puede vivir yo os ponía a vivir con los cuatro cuatrocientos veintiséis euros a ver cómo os las apañabais pero sin nada sin tarjetitas negras ni y sin sobres ve con solamente con eso a ver cómo vivíais que me lo contéis que no os tenía que dar vergüenza sino mucha vergüenza el coger y el echar a la gente personas mayores bebés a la puñetera calle de unos pisos que habéis vendido para llenaros porque no se ve y todo lo que vendéis no repercute en el pueblo repercute en vuestros bolsillos que no tienen fondo sois unos egoístas cuanto más robáis y más robáis todos parece poco pues eso yo me gustaría veros así que sois unos inhumanos dejar habéis vendido todos los pisos que eran del ministerio de la vivienda a los fondos buitre a la gente que ahora los está vendiendo y echando a la gente de sus casas es que sois sinvergüenzas vamos sinvergüenzas es poco sois inhumanos torticeros mentirosos y todos los adjetivos malos os van a vosotros y además con el agravante de engrado superlativo eso es lo que pienso y así lo cuento porque me lo parece y como estoy aquí hablando sola pues digo lo que me parece perfecto y lo que me parece bien y lo que me parece de de alguna manera porque me parece así y eso es lo que hago y otra cosita que quería comentaros ya que estamos casi terminando la media horita estoy un poco hasta las narices de esta señora por llamarle de una manera educada de Merkel and company porque me tiene un poquito hasta arriba cada vez que dice que no va a permitir que se deje de pagar la deuda a los griegos y la tengo que hacer un recordatorio cuando se terminó la segunda guerra mundial que perdieron esos nazis eh Europa y Estados Unidos le condonó la deuda al 100% al 100% a Alemania y Alemania ahora nos pone la soga al cuello estos señores que tienen Alzheimer para lo que quieren debería de darse un puntito en la boca y ser un poco más humana y más comprensiva y saber lo que hizo toda Europa y todo el mundo con aquellos que masacraron a un montón de gente que encima como habían destrozado absolutamente Alemania entre bombas y lo que es una guerra pues se les condonó la deuda pero esta señora tiene Alzheimer para lo que quiere la muy desgraciada entre unos y otros la cosa es que cuando nos conviene no nos acordamos de las cosas eso ocurre igual que con los con los judíos alemanes que con la pena se metieron en unos kibat ahí en en Palestina y la han hecho suya y han echado a los pobrecitos que les dio pena a la puta calle y encima los están masacrando y les da lo mismo no se acuerdan cuando los masacraban a ellos esto es la mala memoria que tenemos de la historia ¿verdad? eso es lo que hay entonces ¿cómo vas a creer a la gente? no puedes creerla no puedes creerla y yo desde luego a estos de la troika ni agua que nos sale el candeleuro que nos saquen si vamos a vivir mejor yo es que como soy de la opinión que con el dinero no se puede comer que el dinero no se come estaríamos perfectamente ya se hizo ya se hicieron el antes de la antes de la guerra española de esta sangría que hubo porque les dio la gana a un gobierno que fue tierno demasiado tierno y los deportó en vez de haberlos puesto donde los tenía que haber puesto bueno pues que hubo pueblos en Teruel en Aragón en un montón de sitios que se abolió el dinero y vivían estupendamente porque ahora no bueno ahora eso ya sería como imposible pero sí que se podría regular eh y bueno nada más esto ya se ha terminado ya he echado mi soliloquio que hacía mucho tiempo que no estaba por aquí porque entre pitos y flautas y flautas mi chapa y mi pintura cada vez está más a bollar pues entro poco a hacer el programita y nada más eh nos veremos nos escucharemos y haremos otro programa cuando el destino lo quiera así salud y dignidad porque si nos quitan eso que más nos pueden ya quitar si nos quitan la dignidad que es lo único que nos queda todo lo demás ya nos lo han robado y como nos han robado todo lo demás que no nos quiten la dignidad si te dijera amor mío que temo a la madrugada no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas ni sé qué sangra la luz